Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Thank you to respected dignitaries. Here at the moment is a golden mark for our principal, Thirpanike Maithithi, who has the vision to organize me. She leads every child into the path of success with her plans for the future generation. One such personality will come to the cabin. Buenas tardes. 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 Now, Student Master S.P. Chavez of Main City is presenting his painting to Archengas, which was drawn during his five-month period. Thank you Sir. Leaders are the role models to inspire the followers and motivate them to reach the journey of success. Now, we have bad distribution to the elected representatives of our student council members. And to move upon, may I request our chief guys to begin by assigning the badges to the Coast Masters. Archivos, Postmaster, P.J. N. Krishnan. 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 And me regarding the Archivos, Postmaster, P.J. N. Krishnan. Gracias, Chami. Gracias, señor. Ahora, el primer presidente, el presidente de la Baja de la NCC de la Baja de la Baja. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Now, it's time for work-taking. Now, it's time for work-taking. The work-taking ceremony gives us responsibility, integrity and dedication. Our students lead us with unwavering commitments which leads to uphold the values and principles that our school holds. This whole act not only marks the principle of authority, but also signifies their promise to lead by example and inspire positive change within our school community. May I call upon our teacher, JJ Rani, to read the oath while the council members didn't speak up to our heart in unison. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I promise to be enthusiastic and have a can-do attitude about all the activities that I undertake as a leader. I promise to help to create a team spirit within the school. I will respect everyone's ideas. Thank you. I will leave my team with integrity. Thank you. Thank you. Group discuss. 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 abone ol y 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 Which one? Yes, K with three. K with three. Sabaki bola. K and Sashmi. Sabaki bola. K see, Sabaki bola. K see, Sabaki bola. ¿Qué es así? 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 Ahora, un segundo, ¿está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? 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 Que es lo que está haciendo lo que está haciendo? Entonces, ¡le muy bien! ¡Baoes! GMS Akushashi, GS Banshiko, ¡Suscríbete al canal! 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 Descansar. 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 Corta minha espinha. ¡Adi Nathya! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Yupas a情况! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! Píjame. 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 ¿Qué es Suti? ¿Qué es Suti? ¿Qué es Suti? ¡Suscríbete! ¡Línea! ¡Línea! ¡Establa! ¡Línea! 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 y 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.